El primer programa de Economía, Gerencia y Liderazgo con alcance PAN Regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba, gerencia para todos. Y por supuesto, gracias a todos los televidentes que a través de que es Choice TV, nos ven en toda Iberoamérica, por cable, televisión IP, streaming, TV digital y satelital. También a través de nuestros canales X-Time, Prime Time, CineClick y TV Única. Muchísimas gracias por la sintonía. Miren, hoy vamos a conversar sobre las aplicaciones de ChatGPT para generar una campaña de mercadeo digital. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero experto en inteligencia artificial Edgar Martínez. Y por supuesto, la idea es que ustedes apliquen esto en sus propios negocios. Y si necesitan ayuda, pues comuníquense con nosotros. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Bienvenido, ¿cómo estás Edgar? ¿Cómo estás Rafael? ¿Cómo te va? Un placer tenerte aquí nuevamente. Un placer estar de nuevo aquí. Con temas tan prácticos para que cualquier persona que nos esté viendo pueda aplicar ChatGPT, en este caso, para generar negocios. Correcto. Porque, por cierto, y brevemente voy a dar una explicación que tiene que ver con los servicios que nosotros estamos realizando a continuación, señor director. Vamos a ver un resumen de los servicios que tiene Herencia para Todos, especialmente los servicios que corresponden a Digital Marketing y Business. Entonces, vamos a continuación, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nosotros estamos en capacidad ahora de ofrecer geolocalización y servicios sumamente especificados en lugares que sean del interés del anunciante. Vamos a los siguientes, por favor, a los siguientes diagramas. Entonces, fíjense, en el tema de Digital Marketing, lo que corresponde a contenido, desarrollo, transformación digital, el plan de marketing digital, el tema de la reputación, la gerencia de la reputación, lo que corresponde a Pay Per Click para que sea efectiva su campaña de Digital Marketing, las campañas que corresponden a la aplicación de la optimización de la optimización de motores de búsqueda y todo inscrito dentro de las tácticas y estrategias más apropiadas. Por eso, hoy, en el video Edgar Martínez, vamos a hablar de una herramienta que está a disposición de todos, pero que... Que no tiene ningún costo. De hecho, una de las cosas, Rafa, y dándole continuidad a lo que hemos visto en los programas previos, la idea no es que presentemos una herramienta como para jugar en nada por el estilo, ¿no? La idea es que precisamente utilicemos el chat GPT para que nos ayude en nuestros propios medianos y pequeñas empresas en las cuales muchas veces trabajamos o tenemos un sueño de crear un negocio desde casa o de una pequeña oficina, ¿cómo hacer uso de las herramientas de social media? Y ese es el tema que nos lleva al día de hoy. Vamos a verlo. Vamos a ver el tema en la presentación. El tema que vamos a enfocarnos hoy es la creación de pautas digitales utilizando chat GPT, ¿no? Una de las cosas que nos diferencia de lo que es el mecanismo o el medio tradicional de lo que son las campañas es la parte de marketing digital. Marketing digital es un conjunto de estrategias que tú la vas llevando encaminada en medios no tradicionales, como por ejemplo LinkedIn, como por ejemplo Instagram, como por ejemplo Facebook. Y un ejemplo de este tipo de marketing digital son marketing en redes sociales, lo que tú acabas de hablar ahorita en los servicios que ofrece la optimización de motores de búsqueda y lo que es el manejo de marketing de contenido, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de todo esto de marketing digital? Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas es el mayor alcance. Las estrategias digitales permiten llegar a audiencias que son mucho más amplias y segmentadas. Y aquí el linkeo, lo que tú hablas de geolocalización. Tú puedes crear contenido para el área donde tú vives o los pueblos que estén aledaños donde tú vives. Entonces, eso es un valor agregado que da un marketing digital que no te da un marketing tradicional como hacer una pauta por televisión o por radio, porque es a nivel masivo. Ahí quiero hacerle, digamos, la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros transmitimos a nivel internacional. Y qué ocurre, que a través de nuestro canal tú puedes llegar rápidamente a una gran audiencia. A una gran audiencia, porque en este caso estamos hablando de personas que pagan un servicio de suscripción por cable. Entonces, esas personas que están pagando, es un público que ya está, vamos a decir, está targetizado y que tiene un ingreso económico determinado que puede consumir. Y llegamos a esas personas rápidamente porque están pagando un servicio y están utilizándolo. Es correcto. En el caso del mercado digital, es más targetizado aún porque vamos a un área específica de acuerdo a una, inclusive, psicografía determinada o de acuerdo a su grupo etario. Puedes trabajar por edad, por sexo, por zip code. Si lo quieres trabajar por líneas de negocio, ya sea en la parte de manufactura, en la parte de comidas, todo eso lo puedes controlar, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tenemos todo. O sea, tenemos tanto la transmisión de un mensaje rápidamente a grandes públicos como la geolocalización que tú estás mencionando. Es correcto. Y fíjate que otra de las cosas, y volviendo aquí también otra vez a la pantalla, lo bonito que tienen las plataformas que estamos usando actualmente es que tienes análisis en tiempo real. Tú puedes llegar en Instagram y hacer un post y tú en minutos puedes ver qué tipo de gente fue la que entró, qué demografía fue la que entró, qué edad, qué sexo, todo lo puedes manejar directamente allí. Puedes optimizar los recursos y tienes una mejora continua porque como te va dando feedback constante, tú dices, bueno, esto que mandé con este color funcionó. Esto que le puse este contenido y esta música no funcionó tanto. Entonces, tú puedes manejar todas tus pautas automáticamente y en línea, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer hoy en día y precisamente para que entiendan a dónde queremos llegar, es cómo crear el PROM perfecto para ChatGPT. Porque vamos a usar ChatGPT para que nos cree contenido para nuestra plataforma o campaña de social media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo clave que tienes que ver aquí? Número uno, cuando tú le pasas la instrucción a ChatGPT, tienes que darle el rol. O sea, ChatGPT, tu rol va a ser responder como un tipo de persona o individuo específico. Yo quiero que tú seas un experto en marketing digital. En este caso colocamos darle a ChatGPT un rol para responder como un tipo de persona o individuo específico. Esa es la descripción que puedes hacer. Después tienes que darle el contexto. El contexto es que le expliques a ChatGPT qué quieres la respuesta que solicita y qué planeas hacer con ella. Un ejemplo, si tienes algún otro ejemplo que le puedas dar en el mismo PROM, lo puedes armar. El estilo de voz que quieres utilizar y el formato. Tú puedes decirle a ChatGPT que crea un formato para utilizar, por ejemplo, viñetas o hacer un cuadro, una tabla. O le voy a decir, mira, quiero que hagas un post para Instagram. Que te dé el detalle. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, viendo cuáles son las premisas o los mensajes que se toman a continuación, yo voy a armar un PROM experto en ChatGPT. Donde le voy a decir, tu rol va a ser, tú vas a actuar como un experto en marketing digital con mucha experiencia en redes sociales. La acción, yo quiero que me des un calendario de contenido para mi Instagram. El formato, me lo vas a dar en una tabla con 10 publicaciones que indiquen el tipo de post, el texto con el que debo decir, en el pie de página, el contenido del post, dame diferentes ganchos y tipos de contenido y el contexto. Y aquí es lo que vamos a ir variando, dependiendo de tu negocio. En el caso, yo puse un ejemplo aquí, un ejemplo. Dice, tengo una empresa que vende empanadas de múltiples sabores en la Ciudad Aldoral, en Florida, Estados Unidos. Quiero captar un público joven con buenas ideas de nutrición. Las empanadas son realizadas utilizando los más distintos controles de calidad y con productos frescos y obtenidos en los mercados locales. ¿Qué hago yo eso? Primero, yo vengo acá, me voy a un PROM donde lo tengo especificado y él me va a dar una lista por día de cuáles son todas las pautas que quiero crear. Pero yo quiero correrlo en vivo. Sí, porque es importante, claro. Al darle ese PROM, las características de que actúa como un experto en digital marketing, él ya ahí tiene, digamos, un bagaje de experiencia que está acumulado en ChatGPT, que es lo que va a volcar en ese producto, en esa sugerencia de programación. Correcto. Con los ganchos, eso que tú mencionaste. Bueno, los ganchos son esas cosas que van a jalar a los públicos a que le hagan clic a mi publicación. A mi publicación. Vamos a compartir el PROM para que lo veamos acá. Ok, vamos a Let's Share. Si pasamos ahorita a la pantalla, fíjense que ahí yo creé el PROM en ChatGPT. Aquí me indica que este es ChatGPT y este fue el PROM que yo le creé. Actúa como un experto en marketing digital con todas las características. Cuando yo le doy Enter, fíjense todo lo que empieza a generar. Aquí tiene un calendario de contenido diseñado para atraer público joven, interesado en buena nutrición y resaltar las características de tus empanadas. ¿Qué dijo? Bueno, el lunes vas a crear una foto destacada, texto de pie de página. ¿Sabías que una empanada puede ser el snack perfecto? Y el contenido del post dice, bueno, toma una foto de una empanada cortada, mostrado su relleno fresco, con una decoración minimalista y limpia. Te crea un post para el martes, uno para el miércoles, uno para el jueves, uno para el viernes, sábado, como le di 10 días, son 7 días, y me intercala lunes, miércoles y viernes de lo que es el contenido. Consejos adicionales, él te lo da. Publica en horas donde el público joven está más activo. 8 a.m., 12 p.m., 7 p.m. Entonces, te da todas las ideas. Y lo bonito es que si tú quieres cambiar el tipo de negocio en el cual tú estás trabajando, yo puse el ejemplo de la empresa de empanadas en el Doral, pero yo puedo decir, yo tengo un taller mecánico especializado en carros o en autos europeos, y mi especialidad es trabajar en los aires acondicionados. Tú creas ese prom y te va a crear 10 pautas, o 7, 8, depende del número que le pongas, y vas a copiar ese contenido y te vas a ir a Instagram y vas a seguir las instrucciones que ChatGPT te dio. Claro, hay algo interesante también. Claro, esto está inscrito dentro, debe estar inscrito dentro de una estrategia y unas tácticas. Esto es una parte de lo que puede ser una campaña de digital marketing. Luego hay que hacer ajustes. Eso le mencionaba. Bueno, esto funcionó. Claro. Funcionó. Se hacen los ajustes. La competencia está haciendo tal o cual cosa. Entonces, la inteligencia artificial es un complemento. Te va a ayudar a generar ideas. Para generar ideas, pero hay temas que complementan esto que lo vamos a ver en próximos programas. Por ejemplo, cuando generas esta campaña, esa campaña va a llegar a un landing page, por ejemplo. Entonces, vas a generar unos leads. Puedes trabajar con ese concepto de leads también. Y después tú tienes que hacer una conversión de esos leads. Esas personas que llegaron o contestaron. O que vieron tu contenido. ¿Cuántos de ellos compraron? ¿Cuántos de ellos, de los que vieron, compraron? Entonces, ahí, en ese análisis, que también se puede hacer por ChatGPT. Cuando tienes la data, metes en ChatGPT, te genera toda esa... Puedes hacer gráficas y todo lo que tú quieras. Entonces, ahí yo puedo ir haciendo estrategias completas. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? Las personas pueden pensar, bueno, yo no necesito una persona especializada en marketing. En teoría, es así. Porque esto requiere que la persona se siente a hacer esto y hacer los ajustes. Entonces, ¿cuál es el foco de tu negocio? Voy a seguir el ejemplo. ¿Hacer las empanadas? ¿O ser un estratega en mercadeo digital? ¿O ser las dos cosas? ¿Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo? Pues, mi recomendación es que zapatero a tus zapatos. Me refiero, si tú eres bueno haciendo las empanadas, dedícate a las empanadas. Porque te van a quedar ricas y ese va a ser el producto final que tú vas a vender. ChatGPT te va a ayudar. A lo mejor puedes poner un familiar o puedes hacer tú mismo en la noche, trabajarlo. Pero hay muchas cosas que tú puedes generar. Ideas con ChatGPT. Pero mi recomendación como experto en el área es que te asesores con gente que te puede dar las mejores ideas. Porque hay un tema también que yo creo que hace la diferencia. Porque si uno observa el éxito de las empresas que son más poderosas en esto, tú puedes modelar la conducta exitosa o puedes crear algo nuevo. Es correcto. Entonces, ahí está la gran diferencia. Nosotros vamos a ver en el próximo programa lo que yo denomino la máquina financiera o la máquina, en este caso, de hacer leads. ¿Verdad? Que hemos conversado ese tema. Vamos a trabajar. Este es un buen inicio. Lo que quiero hacer de una invitación a ustedes es que hagan su planificación para ver gerencia para todos los programas que estamos haciendo con el ingeniero Edwin Martínez para que puedan armar este Lego. Todo su programa completo. De hecho, ya llevamos varios programas. Y la idea es que hemos ido desde lo más básico. Hemos ido creciendo con diferentes herramientas. Y hemos llegado al punto donde estas herramientas van a ser productivas para lo que es tu negocio. Entonces, en el próximo programa vamos a ver la máquina funcionando. Es decir, cómo se generan los leads o cómo entran a una base de datos y cómo entran a una base de datos y cómo podemos hacer el proceso de conversión. Porque no hacemos nada con la lista si no los convertimos. O si no llegan al puesto de las empanadas donde finalmente la máquina va a ser chin. Y adicionar a todo esto, que ese mismo cliente contento puede ser un medio de utilizarlo en tu misma campaña digital. Puedes filmar un videíto, puedes postearlo en las redes. Exacto. Eso también es un medio que atrae, porque ya es el boca a boca, pero desde un concepto digital. Excelente. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Edgar Martínez por estos importantísimos aportes para tu negocio, que nos estás viendo en cualquier lugar de Latinoamérica. Y también las personas que nos ven a través de las redes sociales, de la página de YouTube, de Get's Choice TV. Queremos invitarnos a compartir estos videos. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gusto en participar nuevamente. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como en la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos